Iniciamos con la inauguración el 20 de noviembre, al cual participamos el día domingo, con la participación de 34 equipos, más 7 de básquet femenino. Y ahí lo hemos iniciado ya con el desarrollo del campeonato, venimos con los fines de semana, sábado y domingo. Hasta el momento estamos bien, desarrollándonos bien, como todas las expectativas que se crearon y se están cumpliendo, todos los equipos están participando, muy amenos, muy respetuosos de las reglas que se implantaron en este campeonato. Están cumpliendo a cabalidad, los sábados a partir de las 10 de la mañana y el domingo a partir de las 10 de la mañana. Todos los fines de semana jugamos 8 partidos. Justamente nos tocó paralizar el campeonato porque nos tocaba las fiestas de navidad y la próxima semana lo que es fiestas de fin de año y año nuevo. Entonces reiniciamos el campeonato el 7 de enero del 2017 hasta el 12 de marzo, la primera etapa. Y ahí continuaremos seguidamente la segunda etapa del campeonato. El objetivo principal es demandar a todos los chinchipenses, demandar a los equipos, demandar a las barrios, parroquias. Y el objetivo principal y neto es estrechar lazos de amistad. Ya vamos 9 años, ya para el próximo va a ser la copa número 10, en la cual tenemos la expectativa de hacer una organización inaugural para festejar los 10 años de creación de esta copa de la amistad. Ahora en estas fiestas de navidad queremos llegar con un saludo a todos los chinchipenses, a todos los de este sector. Un mensaje de paz, de amor, de confraternidad. Que el niño Jesús nazca en cada uno de los hogares. Y el próximo año que sea un año de dicha felicidad y prosperidad para todos los chinchipenses. Gracias por ver el video.